¡Soy un hombre incansable y vivo enamorado de mi pobre acordeo! Bastante cosas grandes, momentos agradables y rato de derroche ¡Y una parrata buena! ¡Jégame con chocote! ¡Y una parrata buena! 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 Somos los hermanos Zuleta, desde la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata hoy estamos oficializando este homenaje que ha tenido a bien hacernos el festival, la fundación del Festival Vallenato, homenaje que en mi familia, que la dinastía, y particularmente Poncho Emiliano, recibimos con profundo orgullo, recibimos con gran amor, con un cariño incalculable, con mucho respeto, con mucha humildad, recibimos este homenaje que ha tenido a bien la fundación y lo vamos a celebrar en grande con todos nuestros compatriotas y no solamente la gente de la nación colombiana en el resto del mundo porque la música vallenata todavía está regada en el universo entero. Cuando yo digo sí es sí, acepté con mucho cariño, lo pensé, pero necesitaba decir que sí. Era necesario aceptar, porque no se podía dejar a un pueblo, como dice la canción de La Sangre Llama, un pueblo abandonado. La gente quería que yo estuviera con mi hermano, pues, y me tocó, si no, otra alternativa, si no, aceptar el homenaje. Aquí estoy dispuesto a seguir colaborándole a la fundación, al lado de mi hermano, haciendo todo lo que se tiene que hacer en este festival. Pues, como dice mi amado Poncho, el año entrante, este festival tiene que triplicar la influencia turística de todo el mundo. Desde Valledupar hacemos una invitación grande a todos los colombianos. Los invitamos para el Festival Vallenato 2016 en homenaje a Poncho y a Emiliano. Los invitamos a todos y será la mejor parranda vallenata que se va a hacer en la República de Colombia. Háganme, mi hermano, con quien he batallado para poder vivir.